Cristiano Ronaldo habría sido condenado a recibir 99 latigazos en Irán por un gesto que ha sido considerado como adulterio en ese país asiático, un castigo que ya le está dando la vuelta al mundo. El astro portugués fue juzgado de esta manera en una visita de su equipo a Teherán, capital de Irán, para jugar en la Champions League de Asia, según dio a conocer la cadena Char Enros. Ese día, una multitud iraní recibió a Cristiano Ronaldo y a su equipo, Al-Nazar, en la previa del partido contra el Persépolis. En aquella tarde, el delantero portugués recibió como regalo una lujosa alfombra persa por parte del presidente del Persépolis. CR7 se había llevado un hermoso recuerdo. Esta alfombra persa tiene un valor altísimo en el mercado, pues los artesanos profesionales a veces pasan más de 10 años haciendo una de alta gama. En aquella ocasión, Cristiano Ronaldo aprovechó el viaje para conocer a la pintora iraní Fátima Hamami, fanática del portugués quien sufre parálisis de un 85% en su cuerpo. Ella le regaló dos retratos. El futbolista lusitano también tuvo un lindo gesto al regalarle una camiseta suya del Al-Nazar a Hamami. Hamami le regaló las pinturas a Cristiano Ronaldo celebrando goles y el portugués respondió en agradecimiento con un abrazo. Cristiano Ronaldo también le dio un beso en la cabeza a Fátima Hamami. Según el medio Charles Enros, un gran número de abogados iraníes han presentado una denuncia por este abrazo porque, según la ley iraní, tocar a la mujer equivale a un adulterio. Fátima Hamami tiene 34 años y debido a su discapacidad física ha pintado cuadros de futbolistas con sus pies. El medio Charles Enros escribe que la justicia iraní reaccionó rápidamente y condenó a Cristiano Ronaldo a 99 latigazos, los cuales recibirá el portugués la próxima vez que viaje a Irán. Sin embargo, si se clasifica para octavos o sigue avanzando en el torneo, no hay que descartar que deba volver a pisar tierras iraníes, lo que podría provocar en caso de que CR-7 formara parte de la expedición del cuadro saudí que fuera detenido por las autoridades de aquel país para obligarle a cumplir la condena. Cristiano Ronaldo tiene el riesgo de ser arrestado por las autoridades iraníes y recibir los latigazos en caso de volver a Irán, aunque esta pena se puede exentar en caso de mostrar arrepentimiento. La Embajada de Irán en España ha desmentido rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. La Embajada iraní en España ha defendido que el deportista viajó a Irán los pasados 18 y 19 de septiembre y fue muy bien recibido por el pueblo y las autoridades. Para más información visita laprensa.hn